Tu amor, yo siento que eres mi vida, mi herencia barricón Y el nombre es mi ilusión, es medio de tu atracción Con tan solo una mirada por la primera A la santa ni de montaña me enamoré de ti Con tan solo una mirada por la primera vista Vengaste con su alegreza Con tan solo una mirada por la primera vista Cuando más te llené su suave Ya en mi corazón casi perdí la razón Con tan solo una mirada por la primera vista Vengo en ti con un sonrisa Con tan solo una mirada por la primera vista Se me olvidó de la boya y de la brisa Por la primera vista Vengo en mi corazón casi perdí la razón Con tan solo una mirada por la primera vista Mis sueños se le dan un rijo Con tan solo una mirada por la primera vista Grite, con mi encuentro en tu risa Por la primera vista Vengo en un sonrisa Con tan solo una mirada por la primera vista ¡Suscríbete al canal!